El nuevo presidente de la Junta Parroquial de Cumandá y representante de los gas parroquiales al Consejo Provincial de Morona, Santiago, Napoleón Aguilar, desde el inicio de su gestión, está preocupado por el desarrollo de su parroquia a través de una actividad económica importante, que es el turismo. Sí, realmente en la parte de acá, tenemos un área de terreno que corresponde al Ministerio de Educación del Distrito de Guamboia. Hemos iniciado ya un diálogo preliminar, existe la predisposición de hacer, declarar de utilidad pública a nombre del gobierno parroquial para que nosotros podamos construir un río. Tenemos un río realmente que tiene un agua espectacular, completamente limpia y esperamos nosotros iniciar el turismo brindando un servicio de calidad. Para esto, dijo, se ha convocado a las autoridades provinciales de Morona, Santiago y Alcaldía del Cantón Mera de la provincia de Pastaza, junto con los operadores turísticos de estas dos provincias y también de Tunguragua. Poco a poco fueron llegando las delegaciones para instalarse en una sala de eventos de la Finca de la Vaca, administrado por el suizo Patrick Oswald. Allí el presidente de la Junta Parroquial de Cumandá dio la bienvenida y expuso los objetivos del taller dirigido por técnicos del Fondo Mundial de la UNESCO para la Conservación Ambiental. Para nosotros es muy importante contar con la presencia de ustedes, estimados compañeros, y quisiera comentar una breve reseña histórica de Cumandá. Cumandá es un pueblo pujante, pezonero, un paraje amazónico espectacular, que ofrece a todos sus visitantes una cordialidad impecable. Siempre serán bienvenidos a este sector. Nuestra principal fuente de empleo o de desarrollo es en el tema productivo. Antiguamente cultivábamos mucho naranjilla. Entonces no teníamos la vía. Y era interesante porque los días martes, jueves y sábado había alrededor de 30, 40, hasta 50 mulares y caballos que sacaban la naranjilla de aquí a dos o tres horas de camino. Bueno, entonces esa es parte de nuestra diseña, parte de nuestra historia en el tema productivo. En el tema mucho más histórico, antiguamente ustedes recordarán que a Cumandá no se le conocía como parroquia de Cumandá, se le conocía como la penal, ¿verdad? La penal es nuestra principal historia, fundamental, que nosotros en este año, con el equipo administrativo de este gobierno parroquial, vamos a rescatar todos esos beneficios, todos esos buenos espacios que la vida nos ha dado a Cumandá. A parte de eso también hay una gran historia, que Cumandá fue el espacio, el escenario de la novela Cumandá, ¿no? En donde Juan León Mera visitó y escribió la novela Cumandá. En realidad tenemos mucho que ofrecer a ustedes visitantes, así es que nos sentimos muy contentos, muy complacidos de que algunos quizás por primera vez estén en Cumandá. A lo mejor los demás compañeros ya hayan visitado. Agradecerles al equipo WD de WDF, felicitarles a ustedes por haberse preocupado en capacitarse. Así es que es por esto que reitero la bienvenida, así es que gracias por visitar Cumandá, espero que esta estadía sea de lo mejor, estamos visitando en la finca de la vaca. Este apoyo es muy significativo, dijo el representante del Fondo Mundial de la UNESCO, Rafael Yunda Vega, por el interés demostrado quienes tienen proyectos turísticos, los mismos que contarán con la asistencia técnica de esta organización mundial. Básicamente, digamos, este último taller del que usted, digamos, fue testigo es el corolario, sí, de una serie de talleres que hemos venido preparando, organizando, sí, y desarrollando con asociaciones, con grupos de interés del Corredor Ecológico Yanganate-Sangay. Hay propuestas muy buenas, sí, propuestas ecoturísticas, propuestas agroturísticas, propuestas también que van por el lado de agregar valor a la producción agrícola, sí, que sería necesario que las autoridades locales, que los gobiernos locales las consideren dentro de sus planificaciones, sí, porque básicamente al atender estas propuestas están atendiendo a quienes moran, sí, en las jurisdicciones de los gobiernos locales y también del Corredor Ecológico Yanganate-Sangay. Toda la apertura, toda la predisposición, toda la voluntad de WWF para continuar trabajando con la gente de campo y también apoyando, fortaleciendo a los gobiernos locales del Corredor Ecológico Yanganate-Sangay y sus zonas de amortiguamiento. Desde la parroquia Kumandá, última jurisdicción parroquial del norte de la provincia de Borona, Santiago, Luis Corral Valverde, Zona Visión es Noticia.